Muy buenos días, bienvenidos al Mañanero de este viernes 14 de julio de 2017, programa número 117 de nuestra cuarta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día hablaremos sobre los 208 años del grito libertario de la ciudad de La Paz, fecha a la que dedicaremos un programa especial en el Mañanero de Tarija con la visita de residentes paseños y sus diferentes costumbres. En nuestro espacio sin mordaz hablaremos sobre las movilizaciones nacionales en contra de un posible tarifazo en el incremento de la energía eléctrica. Movilizaciones que el MAS lastila de políticas, mientras que la gobernación espera un reporte de CETAR hace el próximo 20 de este mes. Luego de un rastrillaje por todo el barrio panamericano de Eucaliptos, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen procedió a la aprehensión de dos menores de edad que ingresaron a un domicilio a robar ayer por la tarde. Hoy tenemos los detalles de este hecho policial. Contaremos también con la presencia del grupo internacional tarijeño Integración Bolivia, quienes con sus ritmos nacionales destacarán el folclore paseño en una presentación especial en nuestro programa de hoy. Y tendremos la presencia del ballet Fortaleza, quienes al son de una moceñada y una cueca paseña se sumarán a los festejos del grito libertario de la sede de gobierno.